En otras noticias, anoche los aficionados del fútbol en Israel pudieron disfrutar de un partido único, Atlético de Madrid vs. Beitar Jerusalén. Y además del espectáculo que trajo a miles de israelíes al Estadio Teddy en Jerusalén, los locales ganaron 2-1 y se quedaron con la victoria y con las celebraciones. Para escuchar un poco más sobre lo que se vivió anoche en Jerusalén, nos acompaña Natalia Kirchuk, que tuvo la oportunidad de cubrir el partido. Gracias por venir. Gracias, Joy. Mira, la verdad que anoche fue una locura total en Jerusalén. Y casi 30.000 fans llegaron al Estadio Teddy para ver el partido. Fue un amistoso, pero claramente Beitar Jerusalén se tomó el partido muy y muy en serio. Y no sé cómo, pero lograron ganar el partido 2-0. Una sorpresa para todos los que estábamos siguiendo el partido. Nadie, nadie se lo esperaba. Bueno, según algunos reportes, los jugadores de Atlético tuvieron una noche movida en Tel Aviv, justo la noche anterior al partido. Y llegaron al aeropuerto antes de las 7 de la noche, se instalaron en el hotel en Tel Aviv, cenaron y salieron a bailar. Y parece que estuvieron de fiesta hasta las 4 y media de la mañana en un boliche bien conocido acá. Wow. Podemos decir entonces que la pasaron muy bien en su visita por Israel, aunque salir la noche anterior al partido no es lo más recomendado, me parece. No sé. Pero realmente no sé cómo hicieron para jugar el día siguiente. Sí. Además, el equipo tuvo que arrancar temprano para ir a algunas reuniones y eventos en Bercheva y en Haifa, antes del partido. Y así claramente no estaban enfocados como muchos esperaban, pero en sus ojos estaban jugando frente a un equipo israelí bastante chico. Un equipo chico que al final los terminó venciendo. Pero ahora, no es tan común que equipos muy grandes vengan a jugar a Israel. ¿Por qué decidieron venir a jugar acá a un partido y en Jerusalén? Algo que muchos no saben es que el multimillonario israelí, Dan Offer, es dueño del 32% del club. Y por eso hay una conexión con Israel. Pero además, parece que la verdadera razón por la que vinieron fue para celebrar al jugador Yossi Benayun por su retira. Uno de los jugadores israelíes más reconocidos, ¿no? Sí, Benayun es uno de los jugadores más famosos de Israel. Él jugó para Liverpool, Chelsea y Arsenal y durante el último año estuvo jugando para evitar Jerusalén. El partido de anoche en contra de Atlético de Madrid fue el último partido de su carrera, justo un día antes de su cumpleaños número 39. Definitivamente el mejor regalo que podría haber tenido, jugar en su país con Atlético de Madrid y encima ganar 2 a 1. Me imagino que fue un momento muy emocionante, sobre todo para los israelíes que adoran a Benayun. Realmente fue muy emotivo. No hay palabras para describir la energía en el estadio. Y el hecho de que Beitar Jerusalén hizo el primer gol durante los primeros 14 minutos hizo que todo sea mucho más emocionante. Creo que sí, nadie se esperaba una actuación tan buena frente a Atlético. Para nada. De hecho, el Cholo, el director técnico de Atlético, se puso un poco nervioso al principio, pero me parece que después, cuando vio la alegría de los israelíes, dijo, bueno, ya está. Ya está, los dejamos celebrar, que festejen. Y así fue, una noche que va a quedar grabada en la memoria de todos los hinchas acá en Israel. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Gracias, Joy.